Movilizar la mayor parte de la gente de ahí, de gente que conocemos, que es gente del Partido Nacional. O sea, no hay que engañarse, ¿no? El Partido Nacional obviamente es un partido que está en oposición. A mí lo que me parece interesante y digno de estudio es porque el Partido Nacional de repente le empezó a dar como pena o vergüenza a su bandera y no saca la bandera azul con la estrella blanca que tiene tantos años de existir, sino que se disfraza en algo que se llama VOC. Y gente como Pedro, como Narrala y otros, que también tienen intenciones pero no mueven a mucha gente, están utilizando la estructura del Partido Nacional para inventarse un movimiento ciudadano que no es cierto, ¿no? El VOC es el Partido Nacional y lo podemos ver en las calles, la mayor parte eran nacionalistas, con uno que otro del PSH. Yo lo decía ahora en el foro, Libre tiene una oposición y esa oposición la tiene hace 15 años. Y el Partido Nacional tiene una oposición y el pueblo de Honduras puede escoger cuál posición le gusta más, si la de Libre o los que estuvieron con la narcodictadura. Los que andan bailando es el PSH, pues que primero estaban con nosotros en las calles y ahora andan con la gente que criticaron durante 12 años. ¿Hoy por hoy no tienen temor ustedes del gobierno de una futura alianza en las próximas elecciones y de esta forma poner en riesgo la presidencia? Nuestra principal responsabilidad y temor es no estar a la altura del resto que nos dio el pueblo de Honduras. No estamos en campaña, ellos quieren estar en campaña, si nos llevan a nosotros al discurso de la campaña entonces perdemos. Nosotros tenemos que ponernos a trabajar. Obviamente en Twitter nos decimos cosas, nos contestamos, pero mi tarea, a la diferencia de la de Pedro Barquero, no es estar siendo oposición y estar buscando puntos de conversación o campañas para pegar al gobierno. Mi tarea, como la de todos los funcionarios, es cumplir mi trabajo a la mejor manera posible, sin corrupción y dándole respuesta al pueblo de Honduras. Los que nos encampaño son ellos, porque los que perdieron el poder fue el Partido Nacional. Lo interesante del PSH es que el PSH, a pesar de que junto con Libre ganó el poder, como Libre planteó quitarle privilegios a la clase económica que ha sido la dueña de este país, prefirió el PSH disfrazarse de boca con el Partido Nacional y ponerse en contra de este gobierno. O sea, aquí estamos claros los papeles. El Partido Nacional es oposición, el PSH se pasó a la oposición porque prefirió ser oposición antes de tocar un privilegio a la clase económicamente dominante de este país y Libre se mantiene en su proyecto político, que es el socialismo democrático, encabezado por la señora presidenta Xiomara Casas.